Bueno, pues la verdad es que costó bastante construirlo, ya desde el inicio. El ingeniero Eduardo Saavedra, que era una eminencia de las obras públicas, recomendó hacerlo en la misma piedra de Salmedina, con una altura de 100 metros, que hubiese sido el faro de roca más alto del mundo. Entonces, bueno, el presupuesto se iba muchísimo y fue imposible. Fue su alumno, Jaime Font, quien le dijo que había que disminuirlo y hacerlo en este lugar. Y gracias a eso, pues existe el faro de Chipiona. Porque hubo un momento en que parecía que había bastantes dificultades para hacerlo. Quizá pues porque vengo de hace bastantes años que accedí al puesto. Llevo ya 31 años trabajando. Y antiguamente sí que es verdad que los destinos eran por faro. Se elegía un faro y con la obligación incluso de vivir ahí. Y bueno, pues así todavía seguimos. Lo que pasa que ahora, trabajando para la Autoridad Portuaria de Sevilla, llevo aquí 23 años. El trabajo aquí es bastante diferente al de otros compañeros, colegas míos de otros puertos, que se ocupan de señales marítimas en otras zonas de España. En este caso es muy particular porque es un balizamiento especializado en río, en el río Guadalquivir. Entonces hay que aprender cómo se comporta el río, las peculiaridades que tiene. Lo más complejo es quizá las boyas, cómo responden ante la corriente para que no se desplacen. Y bueno, y dar un buen servicio al final. El trabajo es para el navegante y tiene que tener las señales siempre disponibles y operativas. Porque date cuenta de que una boya lo que marca es un bajo, un fondo rocoso, un fondo arenoso. Entonces le está marcando un punto peligroso y eso es la peculiaridad del trabajo. Esta es la inversión principal.